En el centro de la ciudad de Sonora, Miami de Madrid, Díaz de Ángeles. ¡Aiora! 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 ¡Que te salen de la ciudad de México! ¡Que te salen de Perú! 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 Senadora, pues mi dirá, sobre todo pues esta informe a la gente de Sonora, del Cite de Sonora específicamente, que nos puede decir de eso. Sí, la verdad es importante tener contacto con la comunidad de Sonora. viene el proceso pues ya el proceso de elecciones y pues estamos en el último tramo ya para poder hacer esto y es importante llevarlo a cabo yo creo que hay que destacar más que los logros yo creo que más que destacar lo que se ha hecho en el sanado que está muy lejano de lo que la sociedad y la población ocupa en este momento es decirle que no están solos y que yo creo que Sonora tiene que tomar otro rumbo que no nos dejemos contaminar por lo que está sucediendo ni por las cosas que van a venir porque vienen momentos difíciles yo creo que nos dejemos que dejar contaminar, la gente sigue teniendo muchas necesidades, la gente sigue pidiendo sobre todo la ayuda y el apoyo de muchas de las cosas que repito que en el día a día se ocupan desde lo más elemental que es el apoyo para alguna situación médica hasta el que se solucionen las condiciones de vida, el trabajo que sigue siendo un factor recurrente de la gente y que mayormente demanda y también el apoyo para los chiquillos la gente quiere que estudien la gente quiere que estén bien y tenemos que generar esas condiciones en el caso de mi estado hemos trabajado sobre el tema educativo y impulsamos mucho el tema contra el bullying el tema de salud de las mujeres de todas las atenciones que las mujeres deben de recibir y afortunadamente logramos aprobar una campaña que me parece que va a ser muy importante en los próximos años sobre la lactancia materna y la importancia de que el mismo sector salud la promueva y la lleve a cabo desde el momento cero de las madres cuando son embarazadas y trabajo también en el tema de seguridad que se cumpla a la gente sus derechos humanos el tema migratorio que va muy vinculado con el tema de derechos humanos pero sobre todo que verdaderamente se lleven a cabo yo creo que la gente alrededor de la situación de seguridad que prevalece en el país pues demanda que esto se cumpla pero de repente se vuelve muy lejano hicimos un exhorto a nivel nacional de saber cuáles son las condiciones de los derechos humanos en cada uno de los estados y afortunadamente se ha servido respuesta seguimos esperando todavía muchas otras pero esperemos que en los próximos días o en los próximos meses podamos cumplir y poder entregar este diagnóstico de todo el país yo estoy con la tribu ya aquí desde el principio más allá de un interés particular yo creo que tenemos que buscar que se cumpla la ley que respeten sus derechos y que en el marco de la ley pues se transcurra en este tema todo apegado a la ley pero también que se apeguen a la ley y que se haga cumplimiento de lo que a ellos les corresponde Senadora, el tema migratorio es un dolor de cabeza en los últimos días si usted ha estado en la comisión miramos con mucha angustia el caso de los niños que muchos niños se quedan atorados allá tanto en Arizona como en Texas ¿qué les puede decir al respecto? Ha sido una labor la verdad muy pitánica el trabajar sobre este tema lamentablemente el mensaje fue equívoco alrededor de la reforma migratoria que Estados Unidos propuso y que esto provocó pues un éxodo de niños que lamentablemente como bien lo dices se han quedado varados otros han llegado y han sido retornados pero México pues tiene que responder al tema yo creo que es una labor de toda la sociedad en general del país trabajar en favor de este fenómeno no es un tema particular solamente de México es todo Centroamérica y nuestra colindancia con Estados Unidos pero es un fenómeno que se da a nivel global y que México no se debe quedar atrás para poder seguir adelante en ello Acabo de ir de una convención en el caso del boxeo femenil ¿qué nos puede decir al respecto? Ejemplar el mensaje que manda el Consejo Mundial de Boxeo la verdad que que muy contenta de estar ahí de que se me haya tomado en cuenta como madrina honorífica de este gran suceso porque yo creo que en la medida que se han pedido los derechos de las mujeres y que la equidad y la igualdad entre las mujeres pues el mensaje que manda el Consejo Mundial es muy claro porque lo hace a nivel mundial y que y sobre todo que se sea igualitario las condiciones también para las mujeres que boxean y como se los dije en el evento no estoy de acuerdo que le llamen las de los guantes rosas porque también se van a tirar golpes y hacen lo mismo que los hombres entonces creo que desde ahí tenemos que empezar a marcar que el trabajo y la disciplina que se requiere para llegar ahí pues es igual requiere de lo mismo so I've come to Mexico because I think it's time to I think it's time I think it's time I think it's time to